Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos aquí comenzando este vlogmas, me desaparecí el fin de semana, la verdad es que nos tomamos un super mega relax, otro, otro super mega relax, pero pues ya estamos ya comenzando. Y el día de hoy quiero, ahí anda mi Uri, ahí viene, hola, y les voy a voltear la cámara para que vean, que el día de ayer Sergio, yo me imagino que Sergio, porque Sergio es el que siempre anda realizando esta receta navideña, que la verdad, o sea, está deliciosa, yo ya la probé y pues a mis hijos, bueno, mis hijos ahorita acabamos de desayunar y les dije, no hijos, denme chance, voy a recoger la estética y ahorita les sirvo. Y ya, ya él a cada rato me fue a buscar, y ya mami, y ya está mami, ándale, ya dame mami, yo ya voy, y yo ya voy, y a cada rato iba mi hijo, entonces ya vine, me hizo, este, ¿cómo se dice? Me hizo venir a cada rato, bueno, me hizo apurarme, hacer mis cosas, esta ensalada lleva caña, jícama y betabel, y sabe tan rica, la verdad es que yo no tengo idea cómo le endulces y le ponga azúcar y no le he preguntado, ahora que llegue de trabajar le voy a preguntar, pero pues ya, ya está ensuciada aquí, es un color, o sea, trabajar, amor, un color demasiado, demasiado encendido a trabajar, mi amor. Y bueno, ya se los voy a dar para que ahora sí, ya se deleiten con esta botanita, y aquí está mi yaé, que ya está en primera fila. Oye, ¿no saludaste a las chicas, amor? Hola, chicas, vamos a hacer un cartón con el corazón. Y mi amor, gracias. Vas a llevarla a tus hermanos, y pues, ¿dónde están, chavitos? Vénganse, venganse pues, vamos, ay, ahí anda mi Axel, hola, hola, y mi mamá, ¿qué creen, chicas?, que no está, este, creo que se fue al doctor, tenía consulta, anda con Marlene, y pues nosotros ya aquí, este, sirviéndonos de su botana, que yo creo que hicieron mucho porque siempre nos invitan, ¿verdad? Y a ver, pruébenlo y me dicen, ¿qué tal?, a ver, pues, ¿a qué sabe?, a betabel, muy bien, ¿está rico?, a caña, a jícama, no, está bien rico, la verdad, chicas, así que, pues, buen provechito, porque ya justo me acaba de llegar trabajo, ahorita nos vemos, chicas. ¿Qué onda, chicas?, ya estamos por aquí nuevamente en la cocina, ¿qué creen?, que acabo de terminar de trabajar, todavía no me quito ni el mandil, miren, ya es tarde, no es cerrado, y ya es bien tarde, lo que pasa es que me metí en cuanto, terminé de trabajar, me metí, mi mamá me invitó un taco de bistec, y ya este, con aguacate y frijoles y todo, y ya me comí un taco, y pues ahorita ya está preparando, miren, bistec, en, a la mexicana, mamá, va a ser bistec a la mexicana, va a ser poquito, porque, pues, nosotros ya comimos, Marlene, mi mamá, yo, y mis hijos comieron ahí en casa de mi suegra, y bueno, el chiste es de que ahorita nada más prácticamente va a ser para comernos otro taquito, y ya se acaba bien rápido, y pues yo ahorita yo les estoy editando otro video, y aquí está mi mamá, ahí está mi mamá, y pues está picando, este, el jitomate, y bueno, pues ya ahorita yo me voy a apurar a editarles, porque no he hecho casi nada, no trabajé, más que lo de la mañana, que vieron lo de la ensalada, este, ¿cómo se llama?, la ensalada navideña, que les di a mis hijos, y ya, no hice nada, ya no, este, grabé, porque gracias a Dios me llegó trabajo, les dije que yo no sé cómo le iba a hacer, este, en estas fechas, porque es de mucho trabajo ahorita, pero pues ya, ahorita ya, gracias a Dios ya, ya este, me estoy poniendo las pilas con ustedes también, porque no las quiero abandonar, no quiero quedarles mal tampoco, así que ahorita si pasa algo, les grabo. ¿Qué onda, mis chicas?, yo acabo de terminar, y acaban de llegar mis hijitos, que están toque y toque, se los llevó mi esposo desde las 3 de la tarde, y ahorita van llegando, yo gracias a Dios, tuve bastantísimo trabajo, y ya trajo, ah, se trajo los patines, miren, aquí andan mis niños hermosos, acá andan, el día de hoy, la verdad, es que me quedé así, sin nada, ay, ahí viene mi esposo, hola, pero habla, es que nunca hablas, ay, mis chicas, pues las voy a poner al tanto, déjenme, siento, acabo de terminar, y pues la verdad, ahorita, mi mamá dice que va a ser, este, de comer huevos con salsa de jitomate, pero pues la verdad, mi esposo y yo, pues queríamos, este, comer otra cosa, y ahorita vamos a ver qué, qué vamos a comer nosotros, nosotros ya nos vamos a la casa, pero no puedo dejarla sin videíto, mis chicas, yo sé, ay, déjenme quito mi cubrebocas, permítanme tantito, el día de hoy nos levantamos súper mega tarde, este, ¿a qué eras, amor?, como a las 11, yo me desperté temprano, me desperté, más no me levanté, me desperté, yo creo, mi alarma sonaba que como a las 7.40, estaba suene y suene, y ya, este, mi esposo, Jessy, son vacaciones, porque ahorita estamos relax con dos días que llevamos sin, ¿cómo se llama?, sin hacer tareas, ¿no?, estamos bien relajados, estamos bien, este, ¿cómo se dice?, quitados de la pena, pues relax, ¿no?, vete para acá, mi amor, y este, y bueno, total que ya nos levantamos ya a las 11, teníamos un relajo en la casa, la verdad, ¿qué hicimos en la mañana, papi?, cuando nos levantamos? Hacimos el quehacer, el quehacer, estábamos todos así en friega, mis chicas, que él levantando los zapatos, que mi Uri levantando la ropa, que mi Yael a lo mejor barriendo, que mi esposo haciendo la sala, o sea, todos nos pusimos a recoger, todos, o sea, aquí no hubo una excepción, a pesar de que nos paramos súper mega tarde, y que todavía pasamos a desayunar, vean, unos tacos, pasamos por unos tacos, y este, llegamos aquí ya bien relax como a la una, ¿verdad?, pero la verdad es que el día de hoy, este, mis chicas, hice muchísimas cosas, muchas cosas, a pesar de que no tuvimos un día tan productivo que fue temprano, este, el día de hoy no voy a hacer nada, ni van a ver nada más que lo que ustedes ya vieron, mis chicas, simplemente es de hablar, y miren, o sea, bueno, ahí voy por partes, ¿no?, el día de hoy les digo, ya llegamos aquí como a la una, amor, como a la una llegamos, y este, y no llegamos a trabajar directamente, ya me estaban mandi, mandi mensajes, mis clientes, que, yes, ibas a abrir, y yo así como después de la una, y otro, ibas después de la una, y después de la una, a todos les dije después de la una, ya después de este, la verdad es que ya ven que les dijimos que, bueno, les dije en el otro video, que las plazas ya están cerradas, que ya todos están cerrando, y nosotros no teníamos nada para estrenar, ahora el 24, y ya, ¿a qué casos estamos?, ¿a qué estamos hoy?, 22, ¿qué?, martes 22, ¿en serio?, martes 22, mis chicas, y no teníamos nada, mis hijitos ya tienen, este, mi esposo, ya tienes una playera, yo no tengo blusa, solamente hoy, el día de hoy me fui a comprar, este, un pantalón, ¿verdad?, a donde yo les digo que me compro el pantalón, estuve así de decirle a la señora, que, este, tenía yo un canal, y dice que ella nada más se promociona por Facebook, y bueno, el chiste es de que, a la próxima, ahora sí les digo, para que igual, si ustedes gustan ir, les haga a lo mejor un pequeño descuento, pero me da una pena enorme, bueno, totalmente, chicas, que el día de hoy, les digo, fui a comprarme, este, un pantalón, mi esposo, pues fue en busca de una chamarra, porque todos nos compramos chamarra, menos él, y la dejó ese día por payaso, y no pensando que, este, porque según iban a volver a abrir las plazas, y todo eso, y no las abrieron, al contrario, las cerraron, estaban cerrando temprano, y bueno, para colmo, este, no compro nada, yo también iba en busca de un pincel para uñas, porque el mío ya no sirve, quería yo comprar, este, guantes, porque ya no tenía yo para aplicar tinte, porque ya me había dicho una clienta que quería tinte, y negro para colmo, miren, se aplicó un negro azulado, y yo mis manos, todas bien feas, a mí por eso, casi no me gusta usar uñas, más bien, tengo que usar mis guantes, y si, miren, no me, este, colocado bien mi uña, la de esta mano, tampoco, ahí no puedo, la de esta mano, miren, también tampoco tengo, estoy toda pintadísima, no, o sea, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, a pesar de que llegué a abrir como a las tres, de ahí, a las tres, hasta ahorita, que son las siete y media, la verdad, ya es súper tardísimo, no me despegué, no hemos comido, bueno, mis hijitos sí les imitó un taquito a mi suegra, pero nosotros, mi esposo y yo, no hemos comido, y bueno, también mi propósito de ir, este, a donde fui en la mañana, era de, de que, de querer abrir una, ¿cómo se dice?, ¿cómo me dijeron?, hola mi amor, cuando llegaste, creo, creo que llegamos a abrir un, ay, bien pues, para que te vean amor, miren, el otro día mi suegra y yo, que fuimos al tianguis, encontramos estos patines nuevecitos, de caja y todo, y me encanta porque, lo, lo pueden utilizar los tres, porque se hacen a tres tamaños, y ya, yo creo que eso le van a pedir a los reyes magos, yo creo, yo supongo, no lo sé. Yo le voy a pedir a los reyes magos un Xbox. ¿Un Xbox? Y una bicicleta. ¡Oh, caramba! Un Xbox es para cuando nos bañemos. Oye, oye, pero, ah, perdón, ajá. Cuando nos bañemos, para cuando ya nos bañemos, jugamos en Xbox. Ah, después de bañarse, ¿te gustaría jugar con tus hermanos? Bueno, vengan. Pero te van a traer nada más una palanca. No, 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 oye, pero te has portado muy mal, y a los niños que se portan muy mal, ¿qué les traen? Carbón. ¿Qué les traen, hijo? Carbón. ¿Pero qué dices tú, Yael, que no importa? ¿Por qué? Porque podemos hacer una carnita asada. Oiganos, mis chicas. No importa, porque podemos hacer una carnita asada. Ponemos hacer una carnita asada, o viste, o longaniza. O longaniza, ¿cómo los ven? O sea, de plano que si mis hijos se portaron mal, ellos se van a hacer su carnita asada con su carbón que les dejen los reyes magos. Y bueno, total que les decía que fuimos al centro para ver si yo podía abrirme un apartado postal. No tenía yo ni idea, llevaba yo mi credencial. Y es la cosa más fácil del mundo, y yo nunca había ido a buscar o a preguntar cómo iba a ser este apartado postal. Solamente me pedían mi credencial de lector, me pedían una cuota, me parece que, bueno, de este año, que son $350 pesos, y se abre nada más, este, se paga una sola vez al año, y yo así como de, ay, no, a mis amigas luego me quieren mandar cartitas y yo no tengo dónde, o sea, un apartado postal, pero ya próximamente, primero Dios, este, vamos a abrir un apartado postal ya, pero a partir de enero, porque es lo que me dijo la, bueno, me dijeron las muchachas que no me convenía ahorita porque ya iba yo a pagar por dos semanas, y no, o sea, me conviene pagar por todo el año, este, yo creo que va a subir, ¿no? Porque ya saben que todos los precios suben, pero, o sea, va a estar bien porque va a ser para todo el año, y yo feliz de la vida que ustedes me puedan mandar cartitas por ahí. Y bueno, este, pues ya, les digo que nada más fuimos a eso, regresé, ya no compré mi pincel, solamente compré los guantes, este, llegué y realicé un corte, realicé otro corte, realicé un tinte, realicé una depilación de ceja, otro corte, otro corte, otro corte, y bueno, ya para no hacerlos aburridos, aquí estoy, sin material, sin, sin contenido, pero, pues la verdad, yo aquí al percatarme que no tengo nada de material, nada de contenido, no pude grabarles nada, y bueno, pues yo aquí, este, ¿qué? A ver, tú explícales, papi, hicimos un, bueno, tú hiciste un video, de puros videos de Navidad, de hace un año, de hace un año, lo que pasa es que en la escuela les pidieron un collage, en una cartulina, de todas las fotos de Navidad que hemos pasado, desde que era el bebé hasta la fecha, y cuál es nuestra sorpresa, que nosotros no tenemos videos, ni fotos, de nada, o sea, nosotros anteriormente, antes de dedicarnos a esto, que hace un año comencé en YouTube, este, o sea, nada más tengo los videos que ustedes están viendo en mi canal, nosotros no tenemos fotos de ningún tipo, nada, si a lo mucho tenemos como unas 15 fotos, 20 fotos, y esas todas maltratadas, porque andaban para acá, para allá, los niños las jugaban, las maltrataban, y o sea, no, no sé, pero el chiste es de que no teníamos nada de fotos, y pues le mandamos, o le hicimos un videíto a partir de hace un año, a este año, y les dejó la tarea, de tarea la maestra, que este año tenía que tomar muchas fotos, porque iba a hacer su collage con fotos, y bueno, pues ya, este, mi Axel hizo un video, que la verdad, aquí está mi futuro editor, mis chicas, aquí está, él me va a editar mis videos después, primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, que sigamos en esto muchísimos más años, años, y él va a editar mis videos, porque este video, la verdad, es que yo nada más le decía, súbele hijo, baja tu audio, el audio es este, tu voz es la morada, la música es la verde, súbele, súbele a 180, súbele, o bájale a 9, y yo nada más le iba diciendo así, chicas, porque ese día teníamos que mandar la tarea, y yo tenía bastante trabajo como siempre, y la verdad, pues, le enjarete el video a él, yo dije, no, eso tarea, tú hazlo, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, y se la rifó, se la rifó, y pues, ojalá y les guste, y que mi amor. Mi madre solamente me ayudó en las canciones. En las canciones, a elegirlas y todo eso, pero pues ojalá y les guste, veanme Axel. Diles amor. Espero que les guste mucho, chicas guapas. ¡Véanlo! Buenos días, maestra. Esta vez no tenemos fotos, pero videos viejitos, no tan viejitos, porque tienen hace un año, y aquí está el arbolito de Navidad. Esto lo pusimos hace un año, lo pusimos mi mami, mi papi, mi abuelita, mi abuelita, y yo, y mis hermanos. Nosotros siempre le ponemos muchas cosas para que no esté tan vacío, y les ponemos muchas luces. Y así se ve de noche el arbolito, se ve muy bonito. Y al rato, como, no sé, le vamos a poner el nacimiento. Y aquí hicimos en el convivio de la escuela en Navidad. Aquí bailamos, bailamos. Y aquí se ve el árbol con el nacimiento, y mi madre le pone luces, muchas. Y mi abuelito es el que se encarga del nacimiento. Aquí estamos haciendo aguinaldos y regalos, porque hicimos como un intercambio para toda la familia. Y a mi madre le dejaron los aguinaldos. Aquí estamos. Y aquí estamos haciendo postres. Cada uno de mi familia trae un postre o una comida. A nosotros los dejaron hacer aguinaldos porque mi madre trabaja casi todo el día. Desde antes los poníamos recuerdos y hacíamos papelitos y ahí poníamos nombres de nuestros familiares y el nombre que los tocaba le teníamos que regalar un regalo, juguete o ropa. Apenas estamos decorando la casa y así quedó la recámara de mi mami. Ayer pusimos el árbol de Navidad porque no lo hemos puesto. Todos los pusimos en familia. Todos participamos en el árbol. Siempre ponemos una estrella. Ahora ponemos una ramita. Cada quien. Yo tengo dos hermanos y cada uno pusimos una ramita. Y así nos quedó el árbol muy bonito. Y aquí ya acabamos el árbol. Solamente faltaron las botas pero esas las ponemos más adelante. Y así terminó nuestro árbol. Espero que le hayan gustado maestra. Y muy bonito fin de semana. Y pues ojalá les haya gustado. Fue un videoclip muy chiquito. Y bueno, pues aquí seguimos. Que les digo que no grabé la limpieza en la mañana. Y bueno, pero la verdad es que yo las extraño demasiado, mis chicas, cuando no subo video, cuando no grabo, como dice mi niño. Y pues aunque sea quería saludarlas y quería agradecerles todo el apoyo que me han brindado a ustedes. El fin de semana las dejé sin dos videos. Y pues no puedo dejar otro día sin video. Y pues aquí agradeciéndoles a todas mis chicas hermosas que me comentan que me dan ánimos y fuerzas para seguir aquí con el canal. Yo les dije que yo no sabía qué iba a hacer, cómo le iba a hacer. Porque este mes es de mucho trabajo para mí, gracias a Dios. No sabía cómo le iba a hacer, pero pues aquí lo estoy logrando. Mi Yael haciendo mucho ruido con sus patines. Pero estoy gritando mucho, discúlpenme. Y yo aquí agradeciéndoles mucho, mis chicas. Agradecenles, mi amor. Agradecenles a las chicas por su apoyo. Gracias, chicas. Por su cariño. Gracias, las amo. Que siempre les van mandando mensajitos a ustedes. Salúdame a los pingos. Son un amor los terroncitos de azúcar. Diles, diles, mi amor. Gracias. Las amo. Las amamos. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las bendiga. Muy bien, papi. Gracias. Diles a Dios. Tendré un like a este video. Un like a este mini video. Ya oyeron, chicas. Ya oyeron. ¿Verdad, papi? Tú agradeceles, mi amor. A mis chicas hermosas. ¿Y yo? Tú, papi. Gracias, chicas, por todo su apoyo. Pero aquí, diles, amor. Ahí viene, ahí viene. A ver, diles, mi amor. Gracias, chicas, por todo su apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Muchas gracias y que le den un like a este video. Muchas, muchas gracias, mi chicas. Tú, mi Axelito, ¿no quieres venir a agradecer, mi amor? Que le den un millón novecientos mil. Un millón novecientos mil likes. Gracias, chicas, por apoyar a mi mami. Muchas gracias, mis chicas. Las queremos mucho. Y que Dios las bendiga, chicas. Y gracias. Muy bien. ¿Ya, papi? Sí. Ay, pues, mis chicas, este video más que nada es de agradecimiento. Gracias, gracias a todas las que me mandan un lindo mensaje. Un buenos días a mi Instagram. Un buenas noches. Un no subí video. Jessy, ¿cómo estás? Estamos preocupados por ti. Ay, no. O sea, yo estoy tan bendecida con ustedes, con Dios, con mi familia, con todos, por su apoyo. Mil, mil gracias. Y bueno, mis chicas, pues, ya las puse al día, al tanto de mi día en este vlog más veintidós. Disculpen, mis chicas, pero esta es mi vida real. Cuando yo tengo trabajo, cuando no hago de comer, cuando ando así movida, cuando no puedo grabar. Esta es mi vida real, mis chicas. Chicas, este es mi día a día y esto es nuestro Vlogman número, Vlogmax número veintiuno. ¿Cómo estamos? Veintidós. Oh, my God. Les digo que se me pasó este mes como agua. Este es nuestro Vlogmax número veintidós. A dos días de la Navidad, mis chicas. Y bueno, pues, yo creo por aquí ya dejamos esta conversación. Ya hasta me cansé de hablar. Sí me canso de hablar, mis chicas. Como dicen, sí me canso de hablar. Y bueno, ahora sí, les mando un besito a la distancia. Un abrazo. Las quiero mucho, mucho. Las estoy leyendo, mis chicas, en este momento. Ay, que me están viendo. Yo ya las estoy leyendo. Y, pues, las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Y nos estamos viendo hasta mañana. O sea, hasta el próximo video. Bye. Bendiciones. Las queremos mucho. ¡Gracias!